Si el castigo al Estadio Luis Pirata Fuente no fue tan ejemplar se debió a que la disciplinaria consideró que hubo varios responsables, además de que aceptó la palabra de la directiva de Veracruz para mejorar la seguridad en el inmueble. Eugenio Rivas, presidente de la Comisión Disciplinaria, aceptó los compromisos de Fidel Curi, propietario del Club Tiburones, para que no vuelva a ocurrir una riña de tal magnitud en el Estadio Jarocho y esto sirvió como atenuante de la sanción. Aquí hay una corresponsabilidad de muchas partes, no solo de la directiva y el equipo de Veracruz, sino todos tenemos una parte de responsabilidad. Tuvimos toda la semana para someter a la Comisión Disciplinaria la sanción que podríamos aportar y sirviera.